Hola amigos, para los que piensan que el Marco nada más hace pendejo, o sea sí, pero también le chinga y hasta en el momento donde todo mundo estamos descansando, ese güey, aunque con su playerita de hawaiano se pone a editar, dice que a trabajar, bueno, son horas, nalga Oh, 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 hola, oh, 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 hola, bueno, pues no sé si sea aquí, estamos en un hotel aquí en Costa Esmeralda y bueno, mis hijos y yo venimos a un hotel que se parecía mucho a este hotel, pero ahorita que estoy aquí creo que sí es, porque aquí fue donde Miguel se metió, por esas, por esa escalera yo lo estaba grabando desde allá, casi seguro que sí era este hotel ok, entonces vamos a caminar a la playa para ver si es no me acuerdo de esto pero bueno, en 20 años pasan muchas cosas híjole, está lloviendo y tenía la intención de usar el dron bueno, son las 12.13, estamos en Tenochtitlán, Veracruz hay una capilla de réplica de Guadalupe, el señor de allá le valió madre y va a miar en una zona protegida por la reserva ¿qué están haciendo? porque están muy... hola, ¿cómo están? estamos aquí en Tenochtitlán, Veracruz transmitiendo, eres Luis Guillermo ahí está Diego, se te va el pedo ya, no, no, es que está dando asco entonces no quería mostrarlo ante las cámaras ok aquí está el ingeniero, por favor ingeniero, saludos mandale un saludo por favor a Rafa un saludo un saludo al auditorio que sea homofóbico o algo así, es que mi amigo es profundamente homosexual pero bueno, estamos aquí en Tenochtitlán y ya nos vamos, ¿va? vamos otra vez a Mizzatla y ahí en Mizzatla vamos a estar un buen rato y luego nos vamos a ir a otro lugar a dormir nos pasa la noche, ¿vale? bueno, pues estamos aquí en Martínez de la Torre, yo no conocía, pero bueno, ya conocí Tenochtitlán ya conocí Martínez de la Torre, ¿qué más conocimos aparte de Tenochtitlán y Martínez de la Torre? sí, ¿qué más? sí y Mizzatla Mizzatla ok, entonces estamos aquí, Edwin está volando el dron allá arriba y el candidato está invitando a todos a ir a las calles estamos aquí con el candidato, estamos viendo a ver quién gana tranquilo, tranquilo niño tuyo, 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 tuyo ¡hihat aquí! ¡aah, espérate! ¡aah, señor! ¡seguro! Ayer me inyecté complejo B, dexametasona y también me puse un cortisona para que me alivianara y parece ser que sí, pero me provoca y por si que hay. Este es el nuevo implemento que está implementando Chuy para los carros, cuando uno pasa un tope fuerte, entonces hay una reacción del cojín maldito, entonces nada más quería patentarlo, lo vamos a patentar, ¿verdad Chuy? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos vivos, su bloguero sigue acá rifándose el físico, en las curvas y también nuestra vida la está jugando. Pero hasta, yo creo que sí veía meteoro y hot wheels y todo junto porque sí está rifando el físico. A la madre. ¿Algunas palabritas Marco? Todo mal estoy concentrado, güey. Está concentrado. ¿Qué ves? ¿Qué ves hacia adelante Chuy? Nada, güey. No, no sé. A ver. ¿Qué no disfrutó el paisaje mi estimado Erwin, Erwin, Tirewin? Tengo un problema con Marco porque venía tan rápido que nunca disfrutamos el paisaje, fue nos preocupando. ¿Tú crees que lo iba a disfrutar o iba a jetearse? No, iba a jetearse, pero la neta es que no maneja mal, maneja lo pendejo. Diferente, diferente. A ver joven, tenga usted. Te nombro. Gracias. Ah, tú no estés mamado. Y bueno, chequen la técnica que ahora voy a tener de aquí en adelante para bajar el drone. ¿Listo? Listo. Ok. Las personas, pues no se esperan que llegue el futuro gobernador a tu casa a pedirte el voto. Y esa es la técnica que está usando el candidato. Este, para las comunidades aquí pobres, pues es la única vez que se ve esto. Y bueno, él ya ha venido dos veces, ha recorrido casi todo el estado y está muy cabrón, la verdad. Camina un chingo. ¿Qué tanto camina el candidato, güey? Ah, bien poquito. Casi una cuadra y media, dos. No, camina un chingo. Las jornadas de caminata son de... Ayer fueron nueve kilómetros, entonces eso es lo que me afecta un poco, pero todo bien. Sale, bye. ¿Qué tal, carnales? No, pues ya saben que yo soy youtuber, ¿no? Y pues estamos aquí en un pueblo en Veracruz, cabrón. Miren, aquí está Jesús, está mi fuerte Marco. ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnales? Ahí está ese güey coreano, cabrón. Pues un saludo, ¿no? Pues visiten mi canal, ¿no? Aquí ya saben, con Marco, con Markovich, le dicen ahora aquí en Veracruz. Este, ya lo vamos a llevar ahí a la zona rosa de Veracruz. Bueno, pues ya viste, mi amor, que me quieren llevar a una zona rosa, ¿sabes qué ves eso? Ese güey va solo, va solo. Bueno, bye. Yo lo hago, pero le aviento un poquito. Bueno, pues ya nos vamos. Estamos aquí, este, en la gasolinera de no sé dónde y vamos para Jalapa. Entonces ya es hora, vamos a hacer una, este, vamos a pasar lista. Checo, presente. Presente. Ok. Chuy, presente. Ok. ¿Esta señora qué me ve? A los latas. Este, ah, se regresaron por nosotros, güey, yo creo. No. Edwin, ¿dónde está Edwin? No manches, ¿y Edwin? Ah, Edwin en el baño. Ay, no manches, otra vez el Edwin. ¿Ya se fueron para Jalapa? Ellos jalaron para allá, pero nosotros vamos a Jalapa, Jalapa. Ah, ustedes, ellos jalaron para Huatusco. Pues yo vi que se fueron para allá. Ay, es que me, sí, yo también vi que iban para allá. Gracias, iban para allá. Es lo bueno de hablar este veracrucense. Entendí todo y puede darme a entender. Qué bueno. ¡Gracias por veracrucense!